6 de cada 10 colombianos califican mala o pésima la gestión de Petro, Guarumo, Ecoanalítica, por Rodrigo Torres para Valora Analítica. Una nueva encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica reveló la calificación que le dieron Ciudadanos en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y Bucaramanga a la gestión del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Según esos resultados, el 60,3% de los encuestados considera que la gestión del mandatario colombiano ha ejecutado una gestión mala o pésima. Ese nivel descendió levemente en comparación con el 61% de los encuestados que en septiembre de 2023 consideró la gestión de Petro como mala o pésima. En la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica fechada el 5 de marzo y solicitada por la revista Semana, se evidencia que el 39,7% de los colombianos califica como buena o excelente la forma de gobernar del jefe de Estado. Ese nivel de calificación se mantuvo prácticamente sin cambios en comparación con el 39% de la encuesta de septiembre del año pasado. En el nuevo sondeo de marzo de 2024, la calificación más alta sobre el gobierno Petro se le llevó malo con el 34,5%. Calificación de gestión por sectores Los resultados del sondeo de Guarumo y Ecoanalítica indican que las peores calificaciones de gestión se las llevaron los sectores de seguridad, movilidad y disminución de la pobreza, con el 71,2%, 65,3% y 65,3% de desaprobación, respectivamente. En el caso de las mejores calificaciones en aprobación, estas fueron para los sectores de educación y programas sociales con 51,5% y 44%, respectivamente. Francia Márquez en la encuesta El documento revelado este martes por parte de las dos firmas muestra que la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez tiene una aprobación de apenas del 26,1%, mientras que la desaprobación es del 59,1%. Francia Márquez